El té nos va a servir como un fungicida para estar quitando todas estas hojitas pero aquí en lo que esperamos a que todo el té se disuelva entonces le vamos a quitar todas estas hojas que no le sirven ¿Por qué? Porque estas le van a hacer mal y va a hacer que todos los geranios se terminen infectando y eso no es lo que queremos aquí lo que vamos a hacer es quitar todas las hojas y si hay ramitas también pues aquí le vamos a quitar todo esto aquí está voy a quitarle todo para que todo vaya mejor y lo que va a hacer el té va a funcionar como ya les dije como un fungicida que va a evitar que se le pegue tan fácilmente como que lo va a proteger para que no se infecte tan fácilmente y aquí le tenemos que ir quitando todo esto para que esto funcione mucho mejor aquí vamos a estar aquí terminando de quitar todo esto y ese trabajo lo podemos hacer cada 3 días hasta que miremos que ya no tiene roya que ya no está infectada que ya ninguna de las dos plantas ya no tenga ningún lo mejor que lo vamos a hacer ya no tenemos que ver que ya no tenemos que ver